¿Qué onda Rosa? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Puebla con Danny Joseph Daniels. ¿Sí? ¿Veis bien? Sí. Eso estaba muy bien. Es el director y uno de los cofundadores de Figo. Sí. Ok. Danny, preséntate, platícanos un poquito de ti. Bueno, este... Bueno, soy de Estados Unidos. Ok. Pero ya vivo aquí en Puebla. Mi esposa es poblana. Ah, miren. Entonces nos conocimos en mi pueblo ahí, en Michigan. Sí. Este... mi estado. Y este... nos conocimos ahí. Y bueno, es que me encanta mucho México. Entonces, pues me convenció que pues nos mudamos acá y pues ya llevamos seis años aquí en Puebla con mis cuatro hijos. Ah, ok. Súper bien. Sí. Ok. Y cuéntanos este... de Figo, ok. ¿Cuánto tienes en Figo? ¿Tienes cinco años, seis años aquí, dijiste? Ah. ¿Cuánto tienen con Figo? ¿Cómo empezó? ¿Qué es Figo? Perfecto. Mira, entonces llegamos a uno y yo hace seis años aquí en Puebla. Y mi background que yo trabajaba antes era este... de ventas. Ok. Pero en desarrollo de aplicaciones. Ah, ok. Entonces cuando... y yo estaba director de todo Latinoamérica. Uh-huh. Entonces empezamos a vender aplicaciones muy parecido de Uber. Uh-huh. Este concepto, ¿no? Entonces, taxis, restaurantes. Entonces, yo vendía este concepto, pero todo en Latinoamérica. Uh-huh. Y me di cuenta que... que el concepto de Andy Man, ¿no? El concepto que yo puedo pedir un servicio Sí. En mi aplicación. Era un boom en México, pero también en Latinoamérica. Exacto. Pero todos estaban enfocados en taxis y comida. Uh-huh. Entonces, yo pensé, pues, ¿qué no estamos haciendo en México? Sí. Entonces, para mí, o sea, eso es como salió la idea de... de gas. Gas LP. Este, porque cuando llegué aquí hace seis años, fue un shock que tengo que pedir mi gas. Ah-huh. Porque el gas no es algo que siempre tiene... O sea, bueno, en mi pueblo siempre tengo mi gas, ¿no? Así, nunca estoy pidiendo a alguien que llegue ahí y surta en un tanque, ¿no? Entonces, fue un shock porque el servicio... pues, al final no está muy, no está muy bueno, ¿no? O sea, llegan tarde, este, o no llegan, o nunca llegan, ¿no? Entonces, yo pensé, pues, yo creo que podemos mejorar este servicio con el concepto de Uber o Andy Man, ¿no? Entonces, salió este hace tres años. Uh-huh. Y la idea siempre fue mejorar el servicio de gas LP y también agua de Garofón, porque también es de... lo mismo, el problema, que estás buscando un proveedor que puede traer tu... tu gas, es tu agua. Uh-huh. Entonces, decimos, vamos a hacer algo de este dos servicios porque nadie está haciendo. Entonces, ese es como empezó Figo. Ah, en... desde el... en el principio del negocio, pusimos el nombre Fill and Go. Ah, ok. Pero decidimos que, pues, es medio... a lo mejor es difícil, puede... a lo mejor no es difícil ver en México, pero todo Latinoamérica es un poco difícil. Fill and Go. Entonces, juntamos este... 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 estas palabras y salió Figo. Ok. ¿No? Este... en... bueno, en... pues, ya llevamos como el mercado como tal, este... un año en nueve meses. Un año y nueve meses. Ok, súper bien. No, fíjate que sí es... es algo bastante interesante porque yo estoy seguro que absolutamente todo nos ha pasado en algún momento del gas que se te queda... te quedas sin gas. Ajá. Y luego ¿qué haces? Luego tienes que ver si marcas a la gasera. Por ejemplo, en mi... en mi ciudad, en Culiacán, es un problema muy grande. O sea, mi mamá ha cambiado de proveedor de gas como tres o cuatro veces porque marca y... Ah, sí, mañana vamos. Súper. Mañana vamos. Y no llegan. Luego el día siguiente. Y luego, pues, este... pues, no puedes cocinar si no tienes galo. O sea, por ejemplo, en Culiacán no es tanto el problema en Sinaloa por el clima. Pero aquí en Puebla, si te quedas sin gas, pues, no tienes agua caliente. Entonces, es un problema muy, muy, muy grande. Y, pues, en el... en el caso del agua también llega a ser un problema porque hay veces que las personas no pueden ir a un llenado o no pueden ir a cambiar su garrafón y si es... si es... si le facilita bastante que llegue el garrafón a las casas. Sí, nosotros identificamos muchos problemas en este mercado. Primero, no solamente es el prohibidor, también es el consumidor. Ajá. Y por qué el problema del consumidor? Porque muchas veces, como en el caso de tu mamá o en la casa de nosotros, o sea, soy flojo. Sí. Y no quiero subir y ver cuánto gas tengo. Sí. Entonces, como mucha gente, es la verdad. Ajá. Es que, o sea, se acaba el gas y ya estás en... estás corriendo... Sí, ajá, exactamente. Buscando su gas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Sí. De hecho, este... algo que estamos haciendo en la aplicación que es muy interesante, empezamos con este tipo de cliente que... que no saben cuánto gas tiene. Ajá. Entonces, ya en la aplicación, pues, tenemos una análisis de consumo. Ajá. Entonces, ya sabemos el compartimiento de los clientes diferentes y podemos dar, este, como cinco antes, decirles, oye, ya casi se acabó tu gas. Sí, exacto. Pide con nosotros. Entonces, empezamos con muchos servicios, porque ofrecemos tres servicios. Ok. Express, económico y programado. Ajá. Empezamos con muchos servicios express. Sí. Por el comportamiento de mercado. Pero ahora, ya bajó mucho de servicio express y ya subimos mucho de programado. Sí. Porque el cliente ya entiende que es mejor programar su servicio para que siempre llegue y que llegue bien el proveedor. Ajá. Pero también estamos mejorando la logística para el proveedor, porque también ya tiene su ruta establecida, me explicó. Sí. Entonces, en este mercado hay muchos problemas. Ajá. De dos lados. Y nuestro reto, lo que estamos tratando de hacer es cambiar el comportamiento del proveedor. Sí. Y consumidor. Ajá. Para que al final, la comunicación es muy buena. Sí. La transferencia está allí. Y al final, el servicio es lo mejor que, este, para los dos. Sí, claro. Para el proveedor y para el consumidor. Es lo que estamos haciendo. Exactamente. Entonces, nomás para así, para tenerlo así claro. Ajá. Ustedes se encargan de la logística, o sea, la aplicación. Ajá. De conectar consumidores y a los proveedores. O sea, son como el intermediario, el enlace, ¿verdad? Exacto. Nosotros, al fin, bueno, al final, el corazón de nosotros es logística. Ah, ok. Estamos mejorando la logística. Ajá. En este caso, empezamos con gas. Ajá. Ok. Y ahora estamos en agua. Ajá. Ajá. Es lo, es lo que estamos enfocando, es en cómo podemos mejorar la logística. Ajá. Ok. Porque gas, agua, esos son mercados muy tradicionales. Sí. Llevan muchos años haciendo lo mismo. Ajá. Ajá. Este, y pues ya tienen que cambiar. Ajá. Ajá. Y como, como les comentaba en el principio, Uber, cuando llegó a México hace seis años, más o menos, hizo una prueba para nosotros, que es lo que ya los clientes quieren, ¿no? Quieren una forma de mejorar la comunicación, la transferencia y el servicio. Sí. Es lo que quieren, ¿sí? Es lo que estamos haciendo con gas. Y desde ahorita, este, es muy impresionante, Álvaro, porque, este, ya estamos viendo el cambio de comportamiento entre los dos. Ok. O sea, ya estamos en Puebla cambiando cómo pides tu gas. Ajá. Entonces, decimos, no pides gas, pides filo. Ajá, ok. Sí. ¿No? Y la verdad, estamos muy emocionados, o sea, muy emocionados por todos los cambios que estamos haciendo aquí en Puebla. Ok. Muy bien. Entonces, ahorita, ¿en dónde tienen cobertura de servicios? Bueno, ahorita nada más estamos en Puebla y Chulula, ya estamos entrando de escala a este, a este, al disco que es un pueblo aquí junto de, bueno, abajo de Chulula, pero sigue el estado de Puebla. Ajá. Ajá. Pero nada más así, este, ahorita estamos dominando fuerte este mercado, pero obviamente la idea es de ayudar a tu mamá un día, es lo que quieres hacer. Por favor, me urge Figo allá en Sinaloa, la verdad. Sí, lo congustó. Ajá. Sí. Si alguien conoce algún proveedor de agua, de gas, contáctenos para que aquí hagan negocios con Figo porque la verdad es muy buena oportunidad. Y a ver, me comentabas que, pues, son varios co-founders, co-fundadores. Sí. Este, ¿cómo surgió? ¿Cómo se acoplaron ustedes? ¿Cómo, o sea, desde el inicio? Me encanta mi equipo, este, porque somos un equipo internacional. Ok. Entonces, o sea. Empezando por la cabeza. Ajá. Somos de los Estados Unidos, este, México, Panamá, Venezuela, Colombia. Ok. Este, cada quien tiene un, este, son expertos en su área. Ok. Este, tenemos, este, expert en logística, o sea, mi equipo es interno, interno de desarrollo. Sí. Entonces, cada quien, bueno, ofrece alguna mesa para nosotros que está moviendo mucho, 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 este, 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 este proyecto, ¿no? Porque, por, por cualquier startup, ¿no? Sí. Si no tienes un buen equipo que tiene la pasión y la visión, pero yo tengo la visión aquí, ¿no? Ajá. Ya sé lo que quiero hacer. Sí. Pero si no tienes un equipo que puede compartir esto contigo, nunca va a tener éxito. Entonces, estoy muy, eh, agradecido, o sea, yo, yo siento que tengo un equipo muy fuerte que ve lo que estamos haciendo, que nosotros estamos haciendo, estamos rompiendo este mercado y este, y todos quieren hacer un cambio positivo, ¿no? Pero al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo un cambio muy positivo que ofrece muchos beneficios al proveedor y al consumidor, ¿no? Es lo que, que es, que está en la mente de todos aquí todos los días. Sí, claro. Ah. Ok. Y por ejemplo, eh, me tengo tres días aquí. Ajá. Y me tocó ver un poquito de cómo está para arriba y para abajo todo el equipo moviéndose, este, entre apagando juegos, atendiendo clientes, este, ahorita, de hecho, Dani va a salir corriendo porque tiene que atender un cliente. Ajá. Entonces, cuéntanos un poquito, así, de las dificultades como más importantes, más, que, que, que más, como, 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 como hace que, 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 que tengas grabado. Ajá, que te digas, esto es lo que nos, no sé, a veces hasta me quita el sueño, pero es donde yo sé que es donde rompemos esta barrera, superamos ya esta dificultad. O sea, algo como eso. De nuevo, es el compartimiento, es de, es, mira, la verdad, hoy, hoy en día la gente está muy, muy harta de, de aplicaciones. Sí. Pero hay una aplicación para todo, ¿no? Sí. Entonces, la persona es que no, pues yo no tengo espacio. Ya, exactamente. Entonces, para meter más y más y más. Sí. Entonces, la verdad, para tener una aplicación exitosa, tienes que, en realidad, tienes que ofrecer un beneficio que dice, que, que el cliente dice que, pues sí, necesita esa aplicación, ¿no? Sí. Entonces, eso es, por ejemplo, con gas, cuántas veces pides gas una vez por cada mes, cada 45 días, más o menos, por medio, quedamos así, depende, ¿no? Este, para negocios no hay problema. Sí. Este, pero para, este, ¿cómo se llama? Para casas es nuestro reto, ¿no? Que la aplicación se queda en el celular del cliente. Ok. Por eso metemos agua. Porque agua es algo que tú pidas cada semana. Sí, mínimo. 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 Pero también, al final, es el comportamiento. Porque, ¿qué lleva atrás de gas? O sea, la gente no confía en nada. Sí. No hay confianza en el proveedor ni en el consumidor. Entonces, lo que tenemos que tratar es, con figo, poner la confianza entre los dos. Sí. Porque la gente piensa, pues, es nada más otra forma de robarme. ¿Me explico? Sí. Es otra forma que, que voy a pedir. Sí, es para, nomás para subir el precio. Ajá. Algo así, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué pido, o sea, por qué pido con figo? Sí. Pero, cuando los clientes piden con nosotros, ven los beneficios, ven que sí funciona, ven que sí estamos atrás, este, checando sus cargas. De hecho, este, tenemos un, este, ¿cómo se llama? De hecho, ya tenemos un medidor. Ok. Que también estamos lanzando ahorita con un partner. Sí. Este, donde podemos instalar un, un medidor que está conectado con la aplicación. Sí. Y puedes ver tus cargas en tiempo real. Y que está dando, mandando alertas para que veas cuando necesitas este programa, tu servicio. Sí. Entonces, Figo está tratando de hacer lo más posible para que el cliente tenga la confianza de sus cargas y de, y que tiene la mejor experiencia, ¿no? Ok. Ese es nuestro reto, ¿no? Que tenemos. Ok. Súper bien. Y, bueno. Y así, un corto, un, un, algo, o, haciendo referencia a lo que decías hace rato de la visión. ¿Qué es lo que sigue para Figo? ¿Hacia dónde va? Mira, ahorita hay cosas muy interesantes, pero yo no puedo platicar, pero, 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 está bien, hay lo que se pueda. Ahí hay una probadita por ahí, una que otra, todo está así. Sí, hay cosas muy interesantes, pero lo que queremos hacer es, queremos crecer en México. ¿Por qué? Este, no, nosotros tenemos un, una retención de más de noventa por ciento. Ok, súper bien. Pero, ¿por qué? Es porque tenemos, ofrecemos un valor, estamos ofreciendo algo que nadie más está ofreciendo. Entonces, lo que queremos hacer es empezar a ofrecer esto a todo, a todo México. Ok, sí. Entonces, como dices tú, a la comunidad, si conocen a alguien, o si quieren un buen servicio. Exactamente. Este, pues, háblanos y llegamos Figo. Claro que sí. Con gusto. Pues, Dani, pues, yo creo que sería todo. Perfecto. Muchas gracias. No, a ustedes. Este, aquí estamos a la orden. Igual, chéquenlo. Bueno, como dijo, como dijo Dani, solamente funciona de momento en Puebla y en Cholula. Pero si alguien está en la zona, pues, baje, baje Figo. Si no, igual lo pueden checar en otra parte, nomás para que vean ahí qué onda, cómo funciona la dinámica y si vean de qué forma pueden colaborar juntos, igual estamos a la orden. Este, la idea era tener como que un demo en vivo en lo que llegara el agua y pedirle y todo, pero por cuestión de logística no pudimos, pero ahorita en un momento yo voy a poner ahí cómo, cómo funciona y todo. Perfecto. Y bueno, vas a poner nuestro contacto a una vez. Sí, sí. Sí, claro. Sí, lo voy a poner, no, bueno, si quieres puedes decirlo una vez y ya lo pongo por escrito. Ah, bueno, bueno, nuestra, nuestra página de web es figoapp.com. Ok. Ok. Obviamente, este Instagram y en Facebook es arroba figoapp. Nos pueden seguir, tenemos también nuestro marketing está muy padre. Ok. Pueden verlos. También ofrecemos muchos ventas de descuentos y litros gratis y muchas cosas que… Muchos incentivos. Exactamente. Exactamente. Entonces, este, y también si quieren conectarnos pueden con hello arroba figoapp.com. Ok, muy bien. Sí, igual todo lo vamos a poner de escrito en la descripción por si no quedó claro algo, pero pues están atrás. Muchas gracias. No, no, a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Vale, vale. Nos vemos. Bye.